¿Cómo se hace responsable de tales comentarios? Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro programa. Como pueden ver, estamos con toda la decoración para Halloween, para que ustedes estén pendientes de nuestro programa. Si tienen alguna inquietud, alguna duda sobre el tema que se va a tratar el día de hoy, pues se comunican con nosotros al 329-7889. Todas las personas que se comuniquen con nosotros van a participar por el obsequio que es el kit para que ustedes elaboren alguno de estos proyectos, o sea este, o le mostramos ahorita el otro que tenemos acá. Cualquiera de estos que ustedes lo quieran elaborar, pues ese va a ser el obsequio para uno de nuestros televidentes. Se le da el kit, la enseñanza y deben ir donde la proje para que ellas, pues, ustedes miran cuál de todos quieren elaborar. Yo lo voy a dejar por acá un poquito y, pues, vamos a saludar a nuestra invitada que usted vino cargada con todo este tema. Janet, bienvenida. Buenos días, Luzmila. Muchas gracias por tu invitación. Vamos a elaborar este proyecto, ¿cierto? Sí, señora. El que tenemos acá es el que se va a hacer el día de hoy. Entonces, vamos a ver la lista de materiales para que ustedes tomen nota de todo lo que van a necesitar para elaborar este lindo proyecto el día de hoy. Vamos con los materiales, listo. Entonces, ahorita ya en unos minuticos les vamos a mostrar los materiales y vamos a seguir por nosotros acá trabajando con el proyecto. Entonces, como es pañolenzi, vamos a necesitar pañolenzi. Vamos a necesitar pañolenzi, vamos a necesitar guata, unos palitos de paleta o bajalenguas. Vamos a utilizar espuma y copor. El icopor. Eso es lo que vamos a utilizar. Muy sencillo, eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, el de manos a la uja. Bueno, vamos a empezar con la carita que es lo más fácil para hacer. Entonces, vamos a hacer la puntada que ya la mayoría de señoras la conocen. Vamos a coger y vamos a hacer la puntada adentro, afuera, para bordar el ojito para que nos quede resaltado. Vamos a bordarlo y hacerle las expresiones. Ahí estamos utilizando hilo normal. Hilo normal, hilo de máquina, hilo sencillito, pero normal. Entonces, vamos a hacerlo. Como se dan cuenta, esto es muy fácil. Es muy fácil hacer esto. Y podemos darle vida al muñeco. En este caso, Jané, es muy pulida con la puntada y la puntada se ve siempre igual. Perfecta. Eso le van a enseñar, todo esto se lo van a enseñar a las personas que vayan a tomar las clases. Sí, señora, ya se les enseña a hacer la puntadita perfecta, porque si hacemos puntadas grandes y pequeñas, se va a notar. Entonces, tenemos que ser pulidas y más en una carita, que es la presentación de nuestro proyecto. Listo, mientras Jané va cosiendo ahí juiciosita, yo les voy a leer los materiales para que ustedes tengan la oportunidad de tomar nota de qué es lo que se utiliza para elaborar el proyecto del día de hoy. Entonces, vamos con la lista de materiales. Ahí tenemos, vamos a necesitar paño lenzi color piel, paño lenzi negro, paño lenzi verde limón, paño lenzi morado. Son los tonos que vamos a utilizar, vamos a necesitar guata calibre 500 prensada, espuma espesor de 2 centímetros, papel nu y icopor. Ahí lo tenemos pues, son la lista de materiales para que ustedes tomen nota. Y todo lo que tiene que ver con las tijeras, que ya sea el costurero, como son los hilos, las agujas, las tijeras, todas estas cositas que utilizamos normalmente para elaborar estos lindos proyectos. Entonces, ahí tenían ustedes la lista de materiales. Lo que me gustó del trabajo de Jané cuando yo conocí que ella vino acá al canal, es lo pulida que es. Ella es muy pulcra en todo lo que tiene que ver con las puntadas, ella no pega nada con silicona, todo es cosido. Esto se lo transmite todo a las alumnas. A las alumnas, sí señora. Ellas cuando van allá, han ido señoras que no saben coser y pues se han amañado allá. Pero a mí me gusta que sean puliditas. Es que es bueno. Yo hago desbaratar mucho cuando no hacen las cosas bien. Eso hacía yo, a veces se ponen bravas. Sí, pero pues las señoras dicen que es mejor, ellas prefieren que yo les enseñe, les ayude a desbaratar pues y hay que volver a hacer ellas así. Listo, ahí podemos ver que están las puntadas. Vamos a arrematar. Son muy, muy sencillas, que es lo que nosotros siempre les hemos enseñado acá en el programa, a que trabajen siempre de la mano de los mejores. Pues acá podemos ver, si podemos mirar el ojito que ya se cosió. Acá lo tenemos. Aquí cámara lo muestra. Se ve perfecto el ojito, mire ahí se ve perfecto. La puntada siempre es la misma. Siempre es la misma. Entonces eso hace que los proyectos queden bien bonitos. Sí, ahora vamos a colocar la pupila del ojo y la vamos a hacer en la misma puntada. Esa pupila va negra. Entonces vamos a hacer adentro, afuera. Es la misma puntada para todo el muñeco. Yo quiero mostrarles acá a ustedes estas paletas que Jané les va a enseñar a ustedes para la temporada del 31 de octubre. Son unas paletas muy bonitas. Vienen con diferentes figuras. En este caso acá tenemos un búho, pero ella nos trajo fantasmas, nos trajo brujitas, nos trajo todo lo que tiene que ver con este tema. Un sapito. Son tan bien, mire qué bonita, que es una paleta muy, muy bonita. Y lo que me gusta es que las expresiones no son tan feas. O sea, a pesar de que es para una temporada del 31, las expresiones son bonitas. Entonces ahí tiene pues para que ustedes aprendan de la mano de ellas. Estas paleticas las van a vender muy bien. Miren los acabados, que es lo que yo siempre les insisto mucho a ustedes para que trabajen con los mejores. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, para felicitarlos por estar mal. Muchísimas gracias. ¿Con quién hablamos? Claudia Patricia Hernández. Doña Claudia, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias. ¿Ya ha trabajado Halloween o no? No, no, no. No, no. Hay cosas bonitas, ¿no? Hay personas que no les gusta y eso es respetable. Aquí nosotros respetamos todas las, los credos y religiones de las personas. Hay personas que no les gusta Halloween, pero si nosotros elaboramos estos proyectos, los aprendemos a hacer muy bien, podemos incluso hasta decorar centros comerciales y nos van a pagar muy bien, ¿no? Sí, señora. Bueno, la idea es esta. ¿Tiene alguna pregunta para nuestra invitada? No, me encantan los proyectos, me fascinan esos proyectos de Calombo. Bueno, muchísimas gracias y ya queda escrita, si se gana el kit, ¿sí lo va a tomar o no? Sí, señora. Listo. Entonces, ahí ya queda haciendo fila para que vaya a tomar la clase si llega a ser la ganadora. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Que esté bien. Bueno, Janet, ahí ya le pegó el ojito, ¿cierto? Bueno, ya colocamos, ya pegamos el ojito. Ya está listo. Bueno, entonces vamos a hacer la expresión del ojo, que es la pestañita y la cejita. Entonces, vamos a hacer con el lápiz de calor, vamos a marcar por dónde va a ir. Por dónde va a ir. Y vamos a coger el hilo café claro. A mí me gusta hacer las expresiones de ellos con color café claro. ¿Por qué? Porque se ven más tiernas. Entonces, si uno le coloca negro, se ven como muy bruscas las expresiones. Para que estuvieran bravos, ¿cierto? Exactamente. Entonces, a mí me gusta trabajar esto, es con hilo café clarito, para poder que nos quede bien, bien bonita la expresión. Que no nos dé como miedo ver una paleta de esas, sino nos dé como más bien ternura, ¿no? Que le guste a uno. Sí. Porque es que de verdad que a veces hacen unos que eso se asusta. Sí, sí. Pero la idea es que ustedes no se asusten, sino que hagan estos proyectos y los puedan vender muy bien. No, mire que estos proyectos de Halloween, como los dulceros, estas paleticas las usan mucho para las oficinas, para colocarlas en el escritorio y son paletas bonitas. No son como tenebrosas como otros muñecos que se ven que son tenebrosos. Y la idea es que sea algo bonito para que los niños les guste, porque la fiesta es de los niños, ¿no? Es de los niños, sí. Sino que lo confunden con otra cosa. Pero la idea es que ustedes, pues, elaboren estos proyectos y los puedan vender. Como les digo, si ustedes aprenden bien la técnica, ustedes ofrecen la decoración en los centros comerciales y los van a contratar. Entonces, la idea es que se comuniquen con nuestra invitada y aprendan todo lo relacionado. Acá tenemos una muñeca que quiero que nos diga nuestra invitada. Es una Catrina. Una Catrina. Mire qué bonita también. Es una bebé Catrina. Mira, ahí está, que también es para esa temporada. Entonces, ustedes la pueden aprender a hacer también de la mano de nuestra invitada. Nosotros vamos a hacer, ahorita cuando regresemos se las vamos a mostrar bien para que la puedan ver. Hacemos una pequeña pausa acá en nuestro programa Casa Bella TV y ya regresamos con en el siguiente paso de este tema que está muy bueno el día de hoy. Listo. ¿Sabías que diariamente tu cuerpo necesita 91 nutrientes para mantenerse fuerte, sano y vital? N91. Los nutrientes que tu cuerpo necesita. Minerales, vitaminas, aminoácidos y ácidos grasos. Para huesos, músculos, pulmones, cerebro, ojos, uñas y piel. Siempre bien, toma N91. La nutrición natural que tu cuerpo necesita. Lo recomiendo a la nutricionista de Colombia, la doctora Lucy Hoyos. Pídelo ahora mismo. 489-0391, 489-0391, N91. La nutrición natural que tu cuerpo necesita. Regresa Pensamiento Libre. Hola Caterina, ¿y cómo le va? Hola Alfonso, bien, gracias. Muy contenta de empezar este nuevo programa que tratará los hechos más importantes de Colombia y el mundo. Este programa de opinión. Lo primero que vamos a hacer es hablar de democracia, Caterina, porque la democracia es la que nos permite pensar, hablar, disentir de las otras personas e incluso de nosotros mismos. Claro que sí, también tendremos análisis político, social y cultural. No se lo pierdan todos los martes y los jueves a partir de las 8 de la mañana. Así que los esperamos en sus hogares. Muy amables, ya volvemos. A partir de la próxima semana, Agenda Médica cambiará su horario habitual. Espéralo a partir de las 11 y 30 de la mañana después del programa Casa Bella TV. No te lo pierdas, te esperamos. ¿Sabías que diariamente tu cuerpo necesita 91 nutrientes para mantenerse fuerte, sano y vital? N91, los nutrientes que tu cuerpo necesita, minerales, vitaminas, aminoácidos y ácidos grasos. Para huesos, músculos, pulmones, cerebro, ojos, uñas y piel. Siempre bien, toma N91, la nutrición natural que tu cuerpo necesita. Lo recomiendo la nutricionista de Colombia, la doctora Lucy Hoyos. Pídelo ahora mismo, 489-0391, 489-0391, N91, la nutrición natural que tu cuerpo necesita. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Vamos a contestar una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Diana. Diana, ¿cómo me le va? Bien, sí señora. Diana, ¿de dónde está llamando? Ay, qué pena, no se escuchó, pero encantada de ver el programa. Ah, bueno, ¿sí le gusta todo lo que nos trajo nuestra invitada el día de hoy? Sí, está muy bonito todo lo de Halloween y muy tierno. Diana, si se gana la clase para ir a hacer cualquiera de los que tenemos acá, ¿usted escoge cuál? ¿Sí va a tomar la clase? Sí, claro, sí señora. Entonces, ahí te están mirando quiénes son las que quieren tomar la clase para que vayan y participen. Digamos, hay una ganadora, sí, se da el lunes, estamos dando el ganador, entonces, para que estén pendientes, ¿vale? Ah, bueno, listo, sí señora. Un besito y un abrazo y salió a las balleritas, que hace cosas muy bonitas. Ay, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, que esté bien. Bueno, chao, en la parte de atrás tenemos unos muñecos que les vamos a mostrar, ese creo que es un, ¿cómo se llama? Un Drácula y un Monster. Un Drácula y un Monster, para que ustedes vean que estos son como cubrecillas o simplemente los pueden dejar para decorar. Nosotros les decimos siempre que si ustedes los van a vender, se los compran en los centros comerciales para decorar, entonces, bueno, no sé si ya los vamos a mostrar para que ustedes vean, ¿hay necesidad de correnos o hay alcance? Ahí están viendo, entonces, para que vean que se pueden hacer. Las personas que les gusta decorar toda la casa, hacen estos cubrecillas y quedan bien. Bueno, Jané, seguimos. Bueno, entonces acá ya hicimos los ojitos, como les había dicho, hicimos los ojitos. Ahí está. Entonces, ya nos quedó la expresión. Les dije que íbamos a bordar todo con hilo café claro, para que no nos quede una expresión como tan fuerte, ¿no? Y queda bonita con el color. Y queda bonita, eso es un café clarito. Entonces, ahora, ¿qué hicimos? Nos colocamos la espuma, porque la carita lleva espuma, y colocamos la parte de atrás y empezamos a coser. Entonces, acá vamos a coser toda la carita. Esta parte de acá a acá va con negro, porque ella queda con negro. Y después se coloca color piel. Listo. Los colmillitos, los colmillitos van nomás cosiditos en las punticas, para que ellos nos queden sobrepuestos. Perfecto. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, señora Luzmila, con Carmen Contreras. Ah, con Carmen. Doña Carmen, ¿cómo me le va? ¿Cómo me le va? La que se va. Ya acabó el proyecto. Muchas bendiciones para hoy. ¿Ya acabó el proyecto o no? Sí, señora. Mañana ya voy ahí a Anderazor, porque ella tiene unas manos hermosas, creativas. No, esto es hermoso. Allá queda uno, como dice el dicho, con la lengua afuera, queda uno. Ah, 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 mira para todos los lados. Ah, bueno, me gusta, me alegra mucho que le haya gustado. Y para pedirle a Dios que le siga bendiciendo sus manos, le siga dando esa oportunidad que nos brinda a todas las que queremos, aprender, y tenemos como ese amor por las manualidades. Ay, muchas gracias, Carmen. Por allá la espero. Bendiciones como siempre, señora Luzmila, que Dios nos bendiga a cada uno de nuestros hogares, nuestros hijos, en fin, toda nuestra familia, para seguir, que nos siga permitiendo aprender y nos siga dando la oportunidad de llegar muy lejos, si lo deseamos, claro está. Amén, así es. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, muchísimas gracias y un saludo especial allá a la profe, que mañana nos vean. Bueno, Carmen, mañana la espero. Bueno, bueno, muchas bendiciones para todos y una oportunidad de seguir aprendiendo. Bueno, con mucho gusto. Que estén muy bien, hasta luego. Bueno, profe, aquí ya llegó la profe, lo que es el color piel. Ahí estamos viendo el proyecto, profe, porque no hablamos un poquito de esos proyectos. Se corre un poquito hasta acá. Ahí van a ver ustedes. Ese Drácula está espectacular. Profe, ¿por qué no hablamos de ese Drácula? Bueno, ese Drácula sirve como cubresilla, sirve como un adorno para la puerta, para una ventana. Ya es el uso que le quiera dar la persona. Ese es el Drácula. Está elaborado todo en lence. Enseguida está el otro para poder que los vean ahí. Ahí están, pues, para que ustedes vean que son proyectos muy bien elaborados y por eso me gusta. El eslogan nuestro es que trabajen siempre de la mano de los mejores y ahí tienen, pues, es un excelente tallerista que les va a transmitir todas estas cosas tan bonitas. Bueno, profe. Bueno, entonces acá, como les dije, estamos cosiendo con color piel, estamos cosiendo la parte de abajo y vamos a terminar nuestra carita. Entonces, acá ya terminamos nuestra carita. Ya nos queda lista para ahorita montar nuestra palética. Profe, ¿la medida es como medio centímetro, la puntada que usted le da? Sí, la puntada es más o menos de medio centímetro de entre puntada y puntada. Lo importante es que la puntada nos quede parejita en el momento de coserla. Porque si nos va a quedar una más grande que la otra, pues, entonces, ahí es donde el proyecto empieza a quedar diferente. Ahí es donde viene el problema. Ahí es donde... Si nos toca es barata. Exactamente. Y el Lensi, cuando se desbarata, tiende a motosearse. A motosearse. El Lensi es muy bonito para trabajar, pero es un poquito delicado. Entonces, si nosotras... Es exigente para trabajar, ¿no? Y eso es bueno también porque así nosotros aprendemos. Listo. Ya hicimos acá la carita. Ya hicimos la carita. Vamos a rematar. Vamos a rematar. Vamos a enviar mientras tanto saludos. Angélica Prieto. Gloria Fanny Cardona, su collazo nos saluda. Magdalena Castro también nos saluda. Andrea Cortés, quisiera participar. Ya están participando todos los que llaman y los que se inscriben. Armida Navarrete nos está saludando. Diana Pilena Milena Neira León. Felicitaciones. Buen día. Hermosos trabajos. Felicitaciones a la profesora. Quisiera saber dónde dictan los cursos, profe. A ver. Yo estoy ubicada en Kennedy Palenque. Detrás del consubsidio de la Primera de Mayo con Villavicencio. ¿Hasta cerquita? Sí, estoy cerquita. Bueno, acá vamos a decorar lo que es la paleta en sí. Entonces, vamos al fondo de la paleta. Este es el fondo que tenemos acá. Sí. Entonces, a este le colocamos una telaraña, le colocamos lentejuelas. Eso hay hartas cositas en los almacenes que uno consigue para decorar las paleticas. Y quería mostrarles ese sapito. Mira, acá tenemos el sapito para que ustedes vean que no solamente es el Drácula, más adelante les muestro los otros proyectos. Ese sapito está muy lindo. Hay varios motivos. Por lo menos estas paleticas. Viene la brujita, viene un fantasma, el sapito, Drácula sentado y viene un musciélago. Entonces, son diferentes estilos. Diferentes motivos, pero siempre todos alucinos a la fiesta del 31 de octubre. Bueno, buenos días. ¿Con quién hablamos? Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Mire, habla con Rosa María. Rosa María, ¿cómo me le va? A mí muy bien, sí señora. Bueno, Rosa María, ¿nos quiere decir algo? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, me gustaría participar para aprender a hacer lo que están presentando ahí. Me parece chévere. Listo. Ahí aparecen los números del teléfono de nuestra invitada para que ustedes tomen nota y pues cuando quieran ir a tomar las clases lo pueden hacer. Hoy se está entregando un kit a una de ustedes a la que salga favorecida para que vaya a elaborar un proyecto de los que tenemos acá, que son estos dos. Ustedes pueden escoger el que quieran. Bueno, mil gracias. De todas maneras, felicitaciones por esos programas tan bellos. Muchísimas gracias y espero nos acompañe todos los días. Un abrazo, que esté bien. Ahí están los dos proyectos. Esos son los dos proyectos que ustedes pueden aprender a hacer. O sea, el kit que se va a obsequiar es para que ustedes elaboren uno de estos dos proyectos. ¿Es el Monster? Sí. Y está un Drácula. Entonces ustedes ya pueden mirar cuál de esos toman. Y acá está la niña que hemos dicho que está. ¿Quién es? Ella es una Catrina, una bebé Catrina. Sí. Ella se utiliza para un escritorio. Hay mucha gente que le gusta mucho el Halloween y adornan todo. Entonces, ella es una Catrina bebé. Ahí está. Mire qué bonito ese proyecto. Bueno, entonces acá ya terminamos de colocar nuestros adornos. Esta paleta no se adorna tanto como esta porque estos muñequitos tienen piecitos, tienen manitos. Ya. Este es solamente el sapito. Entonces, si nosotros... Este toca decorarlo cuando es así por lo que es el sapito. Eso. Si nosotros decoramos de esta forma, esta paleta nos queda... Muy cargada. Muy cargada. Entonces, va a perder... La idea es de su muñequito. Entonces, esto entre menos se adorne, sea como más suave para adornar, más bonita se ve. Entonces, este como lleva piecitos y manitos, entonces nada de tanto adorno porque a veces más es menos. El menos, sí señora. Bueno, entonces acá ya tenemos nuestra paleta. Vamos a coger el icopor, la parte de atrás y vamos a coserla. Listo, ¿qué le parece si dejamos ahí? Nosotros hacemos una pequeña pausa acá en nuestro programa Casa Bella TV y ya regresamos para que vean cómo se va a ensamblar esta paleta. ¡Gracias! 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 Hola amables televidentes, soy Luis Afonso Guzmán Rodríguez, director del canal Colgado, canal 6, me acompaña Angélica. Así es, mi nombre es Angélica Prieto, soy periodista del programa Agenda Médica del canal 6 Colgado. Amables televidentes, esta máquina que está acá será rifada entre las personas que se encuentren al día en el mes de septiembre, ya les diremos la fecha. Así es, lo único que deben de hacer para ganarse esta hermosa máquina es darle me gusta a todos los programas del canal 6 Colgado, que es así como aparecemos en la fanpage de Facebook, y por supuesto inscribirse por nuestra línea telefónica 329-7889. Recuerde, apoye el capital colombiano, que es la única manera de que nuestro país progrese. El poder de los motores, aceleradores a fondo, mujeres bellas, autos de carrera, de calle y de colección, máquinas a punto. Turbo Racing, próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad, sueños a todo motor. Colcable, canal 6, el canal de los motores y de los fierros. ¿Sabías que diariamente tu cuerpo necesita 91 nutrientes para mantenerse fuerte, sano y vital? N91, los nutrientes que tu cuerpo necesita, minerales, vitaminas, aminoácidos y ácidos grasos. Para huesos, músculos, pulmones, cerebro, ojos, uñas y piel, siempre bien, toma N91, la nutrición natural que tu cuerpo necesita. Lo recomiendo a la nutricionista de Colombia, la doctora Lucy Hoyos. Pídelo ahora mismo, 489-0391, 489-0391, N91, la nutrición natural que tu cuerpo necesita. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Por acá tenemos una pregunta que nos dice Claudia Patricia Mayola. Parece, buenos días, una pregunta, ¿cómo limpio el paño Lensi? Bueno, el paño Lensi se puede limpiar con un cepillito suavecito para quitar el polvo, un cepillo de dientes de ojos suaves que utilizan los niños. O con un pedacito del mismo color del paño se puede limpiar. Listo. Mari Luz Balbuena dice, lindos muñecos de Halloween, muy tiernos. Lilia Mari Quintero Mendoza dice, saludos, todo muy hermoso. Maracuala Onda dice, muy buenos días, cordial saludo desde Barranquilla. Un abrazo de Puerto Colombia, un abrazo para ella. Rubiel Ariste nos dice, bello, todo lo que hay ahí. Nancy Olave Gómez dice, buenos días, señora Luz Mila, entusiasmada con este proyecto, me gustaría ganarme estas clases desde Timis. Ahí estamos viendo, pues son dulceros, ¿cierto, profe? Sí, los pocillitos son dulceros, ellos se pueden utilizar en los escritorios, en las mesitas de centro, para colocar los dulces. A mí me los compran para los niños, para ir a pedir dulces, entonces se les coloca como una manijita o una cuerdita para que el niño, pues, cuando salga a pedir sus dulces, los eche ahí. Está muy bonito, ahí tenemos esos que están preciosos. Son varios motivos de Disney, ahí yo los traje todos para que los vean. Profes, expliquemos acá un poquito qué fue lo que hicimos con el... Bueno, ¿qué hice yo acá? Acá simplemente cogí el helicopor y la parte de atrás de la paleta se le hace un fuelle a la paleta. Mira, mira, este, para unirlo con la parte de atrás y la parte de adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo alfileramos para sostenerlo y lo cosemos. Empezamos a coserlo todo alrededor. Esta parte de acá atrás, el moradito, la crema, la vamos a dejar suelta porque esa tenemos que coserla aparte. Entonces, vamos a coserla todo alrededor para armar nuestra paleta. La dejo cosiendo, profe, y vamos a enviar más saludos acá. María Mónica Carmona Correa dice, muy lindo todo lo que están haciendo el día de hoy. Irma Puentes Aguilar nos está saludando. Lucía Alejandra Pantoja Ibarra dice, hola, muy buenos días. Me encanta todo lo que hacen. Gracias que el programa es para ustedes para que lo disfruten y aprendan todo lo relacionado con el tema. Pili Muñoz dice, hola, lindo programa. Los moldes, ¿dónde se consiguen, profe? A ver, en mi taller pueden ir y aprender a hacer el proyecto. En el momento que yo les enseño un proyecto, se les entrega los moldes. O sea, hacen el proyecto y se le da el kit con los moldes. Con los moldes, sí. Para que elaboren el proyecto. El proyecto. ¿Los moldes por aparte los venden? No, señora, yo moldes no vendo. Únicamente. Únicamente vendo el curso o el kit. Porque hay señoras que ya trabajan el paño lency, entonces tienen paño lency. Y nosotros ya estamos viendo otros vasitos, otros pocillitos. ¿Quiénes son? Ellos son los pocillos que yo les estoy diciendo que los niños les gusta para Halloween. Es Spluto, sí. El Spluto y Trivilín. Trivilín, Buffy, algo así. Yo en eso sí pierdo el año. El amarillo es Spluto. Sí. El amarillo es Spluto y el verde es Trivilín. Listo, vamos a contestarle una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, señora Luzmila, ¿cómo le va? Muy bien. Habla con Nubia Salazar. ¿Cómo está? Bien, sí, señora, gracias a Dios. Ah, bueno. Doña Nubia, ¿sabe trabajar Halloween? ¿No ha trabajado paño lency o no? No, señora, no, eso es nuestra... La invito para que vaya. Hace como unos cuarenta años. Eso no se olvida, todo lo que uno aprende en la vida ahí nos va sirviendo. Imagínese todo lo que yo he aprendido en esta vida, ahí lo tengo. En cualquier momento nos sirve, lo que aprendemos en cualquier momento nosotros lo vamos a necesitar, entonces eso nunca se olvida. ¿Tiene alguna pregunta para nuestra invitada? No, para felicitarla que, me lo he dicho, está haciendo unas cosas bien bonitas y que la gente nos haya retomado. Pero ahora sí, vamos a ver cómo... Anímese, anímese y vaya a tomar las clases para que aprenda todo esto. Esto es muy bonito. Buen día, señora Nubia, y felicitaciones. Gracias. Y a la gente que Dios los bendiga por todo lo que nos... Gracias. ...en fin a todos los días. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Bueno, que estén bien. Bueno, acá tenemos uno ya un poquito más adelantado. Bueno, acá ya hicimos la paleta, lo que les decía que había que coser. Este es el fuelle y la parte de atrás. Ya cosimos todo, ya decoramos como nosotros. Por debajo también, ¿no? Sí, claro. Nos toca tapar todo el licopor. Nos toca tapar. Entonces, ya decoramos como podamos decorar o queramos decorar. Ya tenemos la paleta, tenemos la carita. Ahora vamos a hacer la capa del Drácula. La capa del Drácula va dos veces en lency y una capa de guata. Entonces, vamos a coser en puntada filete. La vamos a cerrar totalmente. Vamos a cerrarla como cerramos la paleta. Entonces, cerramos acá para poder tomar, armar la paleta. Esto es muy fácil. Las señoras se les facilita hacer esto y esto les ayuda al estrés. Esto le quita a uno mucho estrés. Esto le ayuda a uno mucho para... Para el bolsillo, si nosotros aprendemos todo esto, el bolsillo también se va a subsanar, ¿no? Vamos a venderlo, hacemos una pequeña inversión, pero la recuperamos y nosotros vendemos todos estos proyectos. La idea es esa, de que a veces decimos no hay nada que hacer. Por acá una señora nos estaba comentando de que el programa sirve muchísimo para las personas que no tienen trabajo y es cierto. Porque esto genera empleo. Si ustedes aprenden bien el tema, depende de lo que vayan a hacer, pues van a tener esos ingresos adicionales tan importantes. El caso de Camilo, nuestro compañero Camilo Miga, en Vega, que está muy enfermito. Un abrazo para Camilo. Él nos comentaba que es un niño muy joven, tiene 19 años y él se está pagando sus estudios, vive de las manualidades. Entonces, es un gran ejemplo para que ustedes también lo tengan en cuenta. Y nosotros las quinceañeras también. También, sí, sí, sí. Nosotros también a nuestros 15 años también podemos hacer todas estas cosas tan bonitas. No, y estas son cosas que a la gente les gusta. Hay mucha gente que les gusta decorar su casa, no solamente de Halloween, de Navidad. Ahorita ya empezamos Navidad y la gente les gusta mucho eso. Entonces, es... Y lo que vende, ¿no? Sí, se vende. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, señora Luzmela, con Gladys Daza. Doña Luzmela, ¿cómo me le va? Bien, así mirándola. Otro agente, el evidente, no es... Sí, yo. Eh, doña Luzmela, ¿y si se gana el kit va a tomar la clase o no? Claro que sí, señora. Listo, entonces ahí ya nuestra compañera está mirando quiénes son las que quieren ir. Ella les está preguntando también a ver quiénes son las personas que quieren ir a tomar la clase para que se la gane. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Nos quiere decir algo? No, felicitar a la profesora. Ah, muchas gracias. Encantaría ir a talleras. Por allá, por allá la espero. Por allá las esperan. De número, ya tomó nota del número del teléfono, ahí la dejo para que usted tome nota. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Ella, nuestra invitada se llama, que esté muy bien, nuestra invitada se llama Janet Quevedo. El teléfono es 315-608-4061. Ahí aparecen en pantalla. Y el WhatsApp es 317-391-1841. En estos dos números, por estas dos redes, ustedes, tanto por el teléfono como por la red social, se pueden comunicar con ella, averiguan todos los costos de los cursos, cuánto valen los kits. Si usted está en otra ciudad y quiere el kit, hablan con Janet y ella también les va a enviar todo lo que tiene que ver. Ahí estamos viendo una linda brujita. Me pareció ver una linda luz, mira por ahí. Ahí está. Mire, qué bonita. Es un lindo proyecto. Me gusta porque las facciones no son feas. Entonces, siempre digo, cuando van a hacer una decoración, traten de que los proyectos sean bonitos para que los niños no se vayan a asustar. ¿Este lo vende el kit o es clásico? A ver, hay dos formas de tomar los cursos en mi taller. La primera es, si quieren el kit, se les vende el kit y el kit consta de todo el accesorio, todos los materiales para elaborar su proyecto al que le guste, la foto y el molde. Y la enseñanza, ¿no? Y la enseñanza. Las personas que ya saben, pues entonces pueden conseguir el kit, compran el kit y elaboran su proyecto. Mire qué bonita esa brujita y está muy linda. Y la otra forma es cuando la persona ya tiene las telas, los materiales, los accesorios, pues toma el curso. Listo, vamos a contestar una llamada. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya llegamos con la parte final de este proyecto para que ustedes no se lo pierdan. Sigan marcando 329-3889. Si quieren parar la máquina de crucer, que la vamos a entregar el 14 de septiembre, si Dios quiere. Ya regresa. Ah, seguimos, ven. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Habla con Nelcy Laguna. Nelcy, ¿dónde nos está llamando? De aquí, de San Cristóbal. Bueno, ¿tiene alguna pregunta para nuestra invitada? ¿Le quiere decir algo? Sí, ¿cómo hago para hacer los cursos? ¿Cuánto valen? En el teléfono que les acabamos de decir. Usted llama a Janet, ella es Janet Quevedo. El teléfono es 315-608-4061. Ahí le van a dar los costos, los horarios, todo para que usted vaya a tomar las clases, ¿vale? ¿Y para participar en el concurso? Ya queda escrita. Ahí ya está escrita para que participe y se pueda llevar este lindo proyecto, pues para que lo vaya a hacer, ¿no? Porque no es el proyecto que tenemos acá, sino usted va y lo aprende a elaborar. Es el kit para elaborar. Bueno, gracias. Señor, felicito. Muy hermosas las actividades. Bueno, muchísimas gracias. Dale. Listo. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro programa Casabella TV del canal 6B Colcable. Y ya regresamos con la parte final de este proyecto. ¡Gracias! 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 11-853-0797 o escríbanos a nuestro correo electrónico minutico shows arroba hotmail punto com y visítenos en nuestras redes sociales Te invitamos a la gran feria del gym te ofrecemos una variedad en prenda de vestir con una experiencia de más de 14 años en la comercialización de ropa para damas caballeros y niños destacando sus exclusivos diseños y elegancia nuestra marca Real Blue de la feria del gym te ofrece ropa para toda la familia ven acércate a la carrera octava número 2639 Sur en el barrio 20 de Julio y pregunta por nuestro sistema de abono y promociones aceptamos todos los medios de pago feria del gym garantizamos la calidad de nuestras ferias la calidad de nuestras en el barrio 21 de Julio la cual es el mejor lo que nos ha llevado a la ceridón por el la cual es la línea de super retención la cual es la lista de que te quiero Bueno, quiero mostrarles acá una calabaza muy bonita que la profe nos trajo y este es un fantasma. Siempre decimos, la profe me está diciendo algo muy cierto hace un momento detrás de cámara y ella me decía que las figuras que tenemos ahí para los niños son muñecos de Disney, que a ellos les oscino que los vistieron con los colores de Halloween, entonces eso no quiere decir que se van a asustar. Acá tenemos esta linda calabaza que está elaborada toda en paño Lenzi, miren qué bonita. Miren esa cara, por ejemplo, miren esa cara, está más bonita que la de nosotros. Está preciosa esa cara y la calabaza no nos da miedo porque es que hay calabazas que dan, inspiran como terror. Esta está muy bonita, es muy original. Pero porque no se la come. Acá les voy a mostrar esta brujita, miren esta brujita tan bonita que nos trajo nuestra invitada. Miren la carita, si Jason la puede acercar, miren la carita de esta brujita tan bonita. Ahí la tenemos, miren que son cositas que a los niños les gusta, entonces que no se asusten al ver una nariz toda torcida, toda con lunares feos. Estos son proyectos sencillos, bonitos, que los niños los pueden disfrutar y ustedes los pueden tener en casita, sobre una mesita, incluso en una puerta se pueden colocar y quedan muy bonitos. Son proyectos que, pues para los que les gusta decorar la temporada, o sea el 31 de octubre, porque hay personas que no les gusta y como dijimos eso es respetable. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Bueno, algo pasa con la llamada. Hola, ¿cómo estás con Tatiana? Tatiana, ¿cómo me le va? Bien, gracias, ¿cómo estás? Muy bien, aquí aprendiendo cosas bonitas, para que vaya y se inscriba y participe, ¿vale? Sí, esto estoy viendo, muy bonita. ¿Tiene alguna pregunta, nos quiere decir algo? Sí, sobre las canecitas que tienes, como de Disney, en este que creo que tiene el proyecto, como sería. ¿El de Disney, los muñecos de Disney? Sí. Le toca que se comunique con la profe, ahí están los números en pantalla, el 315-608-4061, ahí le van a dar toda la información respecto a los kits. O le puede escribir al WhatsApp que es 317-391-1841, ahí tenemos otro proyecto ya, este es como más navideño, ¿no? Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Ya queda escrita. Que estés muy bien, a ver. Bye, gracias. Que estés muy bien, hasta luego. Bueno, entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a armar, vamos a armar la paleta, este es el palo que les decía, que es un palo de un bajalenguas, se cose con el paño Lenzi y se le coloca en la parte de abajo de la paleta, abrimos el hícopor y se coloca. ¿No lo pegamos con nada? No, solo se cose. Necesariamente hay que colocarle una base, yo le hice una base en madera, con murciélagos, con fantasmas, ya depende pues la imaginación de la persona, ¿no? La creatividad también, ¿no? Sí, la creatividad. Ya, entonces, esta tiene una ranurita que es donde vamos a poner el palo en la paleta. ¿En qué momento cosemos lo que tenemos en la parte de abajo? A ver, entonces, ya como tenemos esto listo y nosotros vamos a pegar la carita del fantasma, del fantasma, perdón, del Drácula. Entonces, vamos a pegarla, la vamos a hacer con puntada escondida y se la vamos a colocar. Ya tenemos hecha la capa, vamos a colocársela en la parte de atrás para darle... Todo cocido, ¿no? Todo va cocido, todo va cocido, lo cosemos, lo montamos en la paleta. Listo, mientras tanto contestamos una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos... Buenos días, ¿con quién hablamos? Con Carolina Rivera. Carolina, ¿cómo me le va? Bien, sí, señora. Carolina, ¿tiene alguna pregunta o le ha entendido bien a la profe? No, le he entendido muy bien a la profe para visitarla porque el programa es tan bonito y está en el montaje de los paletes. Muchísimas gracias. Gracias. Si se gana el kit, ¿lo va a tomar o no? Claro, sí, señora. ¿Cuál le gustaría hacer? A ver, yo les doy la opción de la que se gane el kit. Puede hacer cualquiera de las paletas que traje yo hoy acá. ¿Que son cinco? Son siete paletas que traje, entonces cualquiera de esas la puede hacer. Si ya quieren hacer otra, si ustedes quieren hacer otra, ya compran el kit. Ya compran el kit. Que no es tan costoso tampoco. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Ahí tenemos el fantasma, nos está haciendo buuuu. Entonces, ahí vamos haciendo esto. Sí. Vamos a colocarle los piecitos. Los piecitos, como les dije, llevan espuma. Entonces, se le ve la piernita. Ahí no es sino coserlo, ¿cierto? Sí, es coserlo, filetearlo totalmente y se le coloca la espuma y se va a colocar de esta manera. Mira, por eso yo les decía que estas paletas son diferentes a esas. Sí, porque esta tiene piecitos. Esta tiene zapatos. Tiene piernas. Tiene pantalón. Y estas son solo para cogerlas así. Solo para colocarla. Mira, esta también la podemos colocar acá. Ahí. ¿Sí ven? Ahí está la diferencia. Entonces, esa es la diferencia de las paletas. Mira, y así queda totalmente terminada. Ya le pueden colocar una cinta, le pueden hacer un moño, le pueden colocar un moñito a este lado. Ya es como la imaginación de ustedes para la decoración. Y la creatividad. Y la creatividad. Lo mismo los colores. Pero los colores siempre tienen que ser colores ácidos. En el Halloween se caracteriza por ser colores ácidos. Verde, limón, morado, naranjas, amarillos, rosados fuertes. Esa es el Halloween. Vamos a contestar una llamada. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Con Daniela Palacios. Doña Mariela. ¿Cómo me le va? Bien, sí señora. Muchas gracias. ¿Qué tal los proyectos de hoy? ¿Sí le gusta decorar el Halloween o no? ¿Sí le gusta decorar? Muy hermoso. Y ahí está. ¿Tiene alguna pregunta para nuestra invitada? ¿Nos quiere decir algo? No, para participar. Porque están muy hermosas las paletas. Ah. Listo. Si se la gana, sí va, ¿sí? Sí, señora. Bueno, ahí ya le están tomando nota para las que quieren ir a tomar. La que se la gane es de las que dijeron, sí, quiero ir a tomar la clase. Para que la aprovechen, porque mire que es un muy buen obsequio de la profe para ustedes. Sí, señora. Bueno, un abrazo grande por estar, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, que están muy bien. Bueno, entonces después de que ya hemos terminado toda la paleta, simplemente pasamos a maquillar. Entonces maquillamos suave, maquillamos suave la paleta y nos queda lista. Lo que yo les decía, mire, esta basecita viene con murciélagos. Esta trae fantasmas, esta trae estrellitas. Entonces es como ustedes la quieran decorar, pero en colores ácidos, en colores ácidos, que son los que distinguen el jalo. Liliana, pues aquí yo dice, hola, buen día para todos, felicitándonos por el programa de hoy, empezando un día muy dulce y antojándonos elaborar los proyectos. Mil gracias por llevar nuevos proyectos y mil bendiciones. Gracias por ustedes estar viendo nuestro programa. Elsa Yonina también nos saluda. Marta Pacheco Sánchez, Luz Garzón. Un abrazo para todos ellos. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días con Nubiola. Nubiola, ¿cómo me le va? Bien, doña Luz Mila, ¿y ustedes? Bien, aquí aprendiendo esto tan bonito para el 31 de octubre. ¿Quiere decirle algo a la profe? Pues que está muy, estoy encantada con el programa de hoy. Hay personas que no les gusta, pero todos... Me gusta mucho, sí. Sí. Igual, felicitarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Si se gana el TIT, ¿sí lo va a hacer? Claro que sí. Listo, ya queda inscrita para que participe Elsa. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Igual, bendiciones. Bueno, que esté muy bien. Profe, se nos acabó el tiempo. Ya queda el tiempo pasado volando. Sí, señora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La invito en un próximo programa con un proyecto diferente a lo que trabajamos el día de hoy. Sí, señora. Muchísimas gracias, Luz Mila, por tu invitación. Y allá las espero a las señoras que se ganen el kit. Y que vayan a tomar la clase. Vayan a tomar la clase. Que, mire, aprovechen y que con esta técnica hacen muchas cosas lindas. Listo. Entonces, con ustedes nos vemos mañana. Si el señor lo permite, estaremos cumpliendo esta cita maravillosa con todos ustedes. Con un tema totalmente diferente al que tratamos el día de hoy. Que tengan un feliz resto de día. Chao. Hasta luego. Chao. 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 ¡Gracias!